La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy tengo un programa que es uno de los archivos, este nunca lo publicé en YouTube, pero lo publiqué en el sitio web del podcast en el 2014, el 14 de junio del 2014, hace casi 5 años. Y lo curioso es que cuando grabé este programa, digo ahí en el programa que se me estaba acabando el año, así que no tuve tiempo de terminar el programa, no sé qué. Y justo ese es el problema que tengo hoy. Esta semana fue la última semana de escuela, de clases. Entonces, yo trabajo en una escuela que se llama Year Round, o de año entero. Entonces, en vez de enseñar por 9 meses y tener 3 meses de vacaciones, enseñamos por 9 semanas y tenemos 3 semanas de vacaciones, y así vamos, ¿no? 9, 3, 9, 3, 9, 3. Entonces, se me acaba de terminar el año, y en 3 semanas empezamos de nuevo, el año que viene. El año escolar del 2019, 2020. Pero, encima me mudaron, me cambiaron de aula. Yo estaba en un aula que estaba afuera de la escuela, ahora estoy adentro. Tuve que mudarme, tuve que preparar todo, cuidar a los chicos. La última semana que estaban todos locos, acá ya empezó el verano, así que estaban agitadísimos. Fue una semana durísima, no tuve tiempo de preparar mucho. Tengo un programita que si lo grabo, me va a llevar como media hora, así que prefiero dejarlo para la semana que viene y hacer un programa bien. Pero, lo que sí quiero es agregar un par de noticias, ya que las noticias de este programa son viejitas. Y bueno, también habla acerca del sacerdocio mormón y las bendiciones patriarcales, que es la primera parte de una serie de tres episodios que hice acerca del sacerdocio mormón y las bendiciones patriarcales, que me preguntan mucho acerca de eso. Y esta es la primera oportunidad que tengo de publicarlo entonces en YouTube, a esto de las bendiciones patriarcales. Primero que nada, quiero agradecer a los nuevos Patreones. Gracias a Joel o José B, me salen de las dos formas ahí en Patreon. Y a Leandro, sí, Leandro otra vez, un grande. Él me donó por Paypal la otra vez y ahora se suscribió al programa en Patreon. Y a Alejandro, no me acuerdo si lo menciono la semana pasada, por su donación en Paypal, en paypal.me barra pesquizamormonas. Gracias a todos, entonces, y gracias por escuchar el programa. Ahí sigue, como ya dije la otra vez, hay gente que me dice, ¿cómo te puedo mandar un dinero? ¿Cómo puedo hacer? ¿Te puedo mandar por Western Union? ¿Te puedo mandar por giro de correo, giro de bancario? No, no, no se molesten, por favor. En serio, no es tan gran cosa. Si les es fácil, si tienen Paypal, si tienen algo así y les sobra el dinero, yo les agradezco. Un oyente me escribió avisándome sobre una noticia que incluye a varios pedófilos de Utah y hasta un mormon fiel y activo del Perú. La noticia dice, una operación secreta enfocada en depredadores sexuales de niños en el condado de Utah resultó en 13 arrestos y casi una docena de cargos por felonías la semana pasada. Para atrapar a los depredadores en línea por medio de aplicaciones de medios sociales, los investigadores con la Fuerza de Crímenes contra Niños, o ICAC, se unió al Departamento de la Policía de Provo y la Oficina del Condado del Sheriff del Condado de Utah. La operación duró una semana, el 13 de mayo hasta el 17, y los oficiales dijeron que los hombres estaban activa y agresivamente tratando de iniciar contacto sexual con niños. Como una comunidad a favor de hacer cumplir la ley, estamos profundamente preocupados por estos crímenes alegados y el aparente aumento en los intentos de reunirse con niños, dijo el fiscal general Sean Reyes en una conferencia de prensa el lunes. Los criminales están enfocándose principalmente en niños y niñas de entre 11 y 13, explicó. Y el número de delincuentes está creciendo basado en con cuántos casos y pistas la policía ha aliviado en todo el estado. Esta es una amenaza significativa a la seguridad pública y a causa de ello, procesaremos estos casos agresivamente y haremos que estos delincuentes sean responsables, dijo el asistente del fiscal del condado de Utah, Christine Scott. Entre los arrestados estaba el residente de Provo, Jared Park, de 29, quien se aleja que vivía solo en las cuadras de la Universidad Brigañán. Durante el operativo se aleja que Park envió fotos desnudo a un agente secreto que se hacía pasar por una niña de 13 años. Los investigadores lo arrestaron después de que quedaron en reunirse en un parque de Provo. Dos hombres fueron arrestados después de los policías secretos y se hicieron pasar por madres que estaban buscando a alguien que le enseñara actos sexuales a sus hijas. Leigh Spencer, Santiago Lastra, 39, de Provo, de 29 años, fue acusado con dos cargos de intento de sodomía con un menor, felonías de primer grado, y de seducir a un menor una felonía de segundo grado. Se llama Leigh Spencer. Me imagino que será por Kimberl que le han puesto el nombre ese. Bueno, y el artículo entonces menciona a los otros perpetradores, los otros 11, pero el oyente me mencionó que este hombre en particular, Leigh Spencer, Santiago Lastra, era un miembro de su barrio en la Estaca Alameda, en Perú. En sus propias palabras, lo peor, que se selló y tiene un hijo, es retornado, hasta donde yo sé. Y sabes que es lo peor, en su Facebook, hace unos meses publicaba sobre el amor de Jesucristo y los niños, bla, bla, parece que tenía amor por los niños, lamentablemente de una manera muy horrible, ¿verdad? Y criminal. Él dice, a mí ni me gusta hablar mal de las personas, pero este tipo de casos de abuso de niños no se merece ningún tipo de compasión. Personas que dicen seguir a Jesucristo y luego hacen cosas tan enfermas. Por supuesto, cuando uno va a su Facebook, de Leigh Spencer, Santiago Lastra, se da con fotos de este hombre con su esposa y su hijo en el templo, en la capilla, rodeado de miembros de la iglesia, un asco todo. Lo más raro de todo esto es que el oyente me dijo que se enteró de la noticia porque el hombre había desaparecido y pensó que lo habían matado, pero entonces vio esto en el noticiero. Una mujer de Perú buscaba a su esposo perdido tras una investigación del noticiero Telemundo Utah, dimos con su paradero y no se imagina lo que descubrimos. Y resulta que no lo habían matado nada, sino que estaba en Utah tratando de acostarse con menores. Segunda noticia. Oaks lamenta el nuevo poder de los homosexuales. Y este es un discurso que lo voy a hablar por completo aquí en el programa porque está lleno de joyitas. Ignorante. Que además no poder. El homófago en jefe, Dallin Oaks, dio un discurso lamentándose del nuevo poder del que disfrutan esos gays. Guácala. Ocho meses después, dice el artículo de que el presidente Dallin Oaks fue blanco de críticas por su denuncia en la conferencia general sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo y los derechos a las personas transgénero, el líder de los santos de los últimos días volvió a atacar a la comunidad LGBTQ durante un devocional el 11 de junio en la Universidad Brigham Young, Hawaii. En una transcripción de su discurso, Oaks, el próximo en línea para dirigir a la iglesia, lamenta la cultura del mal y la maldad personal en el mundo, incluyendo la creciente frecuencia y poder de la cultura y el fenómeno de los estilos de vida y los valores de las lesbianas, los gays y transexuales. También señaló a la pornografía, las perversiones, la deshonestidad y la disminución del matrimonio y la maternidad. Nosotros tenemos el desafío de vivir en una generación sin Dios y cada vez más amoral, dijo. Y les doy esa voz porque Oaks apareció una vez en un programa del Select Tribune, que tenían un programa en YouTube, que hacían entrevistas a diferentes personalidades de Utah y lo tuvieron a él y a Christopherson después de esto de la política en noviembre y el tipo encima estaba enfermo, tenía una gripe, no sé, y sonaba idéntico a Darth Vader. Así que para mí, de ahora en adelante y para todo el futuro, Oaks es Darth Vader. Cada vez más apoyamos la idea de que toda autoridad y todas las reglas de comportamiento son creadas por el hombre y pueden ser aceptadas o rechazadas como uno lo desee. Cada persona es libre de decidir por sí misma qué es lo correcto y lo incorrecto. El primer consejero, de 86 años, en la primera presidencia gobernante de la iglesia, se centró en las inquietudes que enfrentan a los jóvenes de hoy en día, causados, en algunos casos, cuando se comparan con cosas que sus compañeros publican en las redes sociales. Esa comparación constante aumenta la ansiedad al deprimir la autoestima, dijo. ¿Cómo? Lo que sus compañeros publican en Internet son solo sus logros y sus emociones significativos. Esto permite a los lectores que se concentren en tales publicaciones, comparando los máximos logros de sus compañeros como si fuera algo constante en contraste con sus propios altibajos. El año pasado, señaló Oaks, alrededor de 10.000 estudiantes que asistían a BYU Hawaii, BYU Provo y BYU Idaho buscaron servicios de salud mental y las preocupaciones más comunes son la ansiedad, la depresión y los problemas de relaciones. El líder de la iglesia, un ex juez de la Corte Suprema de Utah, recomendó vivir el evangelio como una manera de ayudar con tales preocupaciones. Así que, si tienen depresión o algún problema mental, ¡Ah, vivan el evangelio y se les va a pasar! El evangelio restaurado nos da la perspectiva de entender el propósito de la vida y el papel de la oposición, dijo. Al comprender y confrontar nuestras vidas con esta doctrina y mediante el principio del arrepentimiento, nos mantenemos en el camino hacia nuestro destino eterno, la reunión y la exaltación con nuestros amorosos padres celestiales. Oaks insistió a los jóvenes santos de los últimos días abrazar el optimismo. Prepárense para una vida larga y productiva. Aconsejó, casarse, tener hijos, obtener una educación, tener fe. Y este hombre sí está obsesionado con el matrimonio, pero vamos a hablar más de eso cuando me centre yo en este discurso. Bueno, y continúo el artículo este, pero yo quiero resumirlo entonces, concluirlo ahí. Lo que aprendemos de este discurso de Oaks, que él, quien dice públicamente que los LGBT son bienvenidos en la iglesia, tiene un videíto ahí en el sitio web de la iglesia Mormons and Gays. No, ahí no está mal. Bueno, pero había un sitio que se llama Mormon and Gay. Capaz que le han cambiado el nombre, ahora que mormon es una mala palabra. Pero salía él ahí hablando de cómo quería que los LGBT se sintieran incluidos en la iglesia. Pero, a pesar de todo eso, él una vez dijo que si los padres no quieren presentar a sus hijos gays o transgénero a sus amistades porque les da vergüenza, es comprensible. Está furioso él por el poder que están ganando los LGBT, lo cual quiere decir que están ganando aceptación e igualdad, lo cual para él es demasiado poder. Y también agrega que una cantidad enorme de estudiantes mormones están buscando apoyo psicológico por sus problemas con la depresión. Considerando que hay un total de 55,868 estudiantes en los tres campos de BYU, Provo, Hawaii y Idaho, 10,000 estudiantes representan el 18% del total de los estudiantes que han buscado ayuda. Y esto no incluye a los que no buscan ayuda por cualquier razón que sea. Pero bueno, sea feliz, sea miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Dismos de Días, dicen. Ya no se puede decir sea feliz, sea mormón. Bueno, entonces esas son las noticias actuales. Acá entonces seguimos con algunas noticias viejitas y con el tema del día. Hace poco publiqué en Twitter y en mi Facebook personal de Pekizas Mormones acerca de una cita diciendo que si las mujeres prefieren revolcarse en el barro, lo único que van a conseguir son cerdos. Y es una comparación diciendo que si las mujeres se visten de una manera inmodesta, lo único que van a conseguir son tipos degenerados y asquerosos y lo único que les interesa es el sexo. Y yo hice el comentario de que me parece que no es justo porque la moralidad no tiene nada que ver o eso es lo que tienen con la iglesia, que ellos usan la palabra modestidad, un ser modesto, ¿no? Y la modestidad en la iglesia tiene exclusivamente que ver con la ropa. Y eso nunca ha sido el significado de la palabra modestidad. La modestidad es sinónimo de humildad. Y aquí sigo diciendo modestidad porque en inglés la palabra es modesty. Entonces le hice una traducción literal, pero en realidad debería haber dicho modestia. Así que espero que me disculpen por eso. Pero en la iglesia por alguna razón se ha convertido en el hecho de que uno se tiene que vestir con... especialmente para las mujeres, pero por alguna razón los hombres no tienen el mismo estándar que las mujeres, ¿no? Los hombres se pueden vestir como quieran, pero las mujeres no. Las mujeres tienen que vestirse con faldas largas, con camisas que cubran los hombros, el cuello, qué sé yo. Y alguna gente me rechazó la idea y habrán pensado que yo lo que decía es que las mujeres tienen el derecho de andar desnudas por la calle y está bien. Y yo no dije eso. En la iglesia está esta idea, ¿no? Y está tan metida en la idea que la otra vez estaba viendo un grupo de mormones en Colombia, creo, no sé, uno de esos. Y alguien... Y eso mucho, los sitios lo usan mucho como sitios de publicidad. La gente va y pone sus propagandas ahí. Y había una que seguían poniendo publicidades de sus ropas que hacía ellos, que vendían, así que... Y había unos vestidos que eran muy bonitos pero que no tenían manga. Y algunas mujeres del grupo decían, esto no es modesto. No es modesto. Y el vestido era un vestido muy lindo, un vestido muy profesional que uno podría llevar en cualquier trabajo, pero por alguna razón, porque no tenía manga, no era modesto. Otra cosa, leí un... un artículo en la revista de los niños en inglés, se llama Friends, o Friend. Y en la revista Friend hay un artículo de hace dos años, del 2012, en el que una niñita de... creo que seis años recibe un vestido de su abuela y el vestidito tampoco tiene manga. Y dijo, oh, mamá, no voy a poder usar este vestido. Y la mamá dice, no te preocupes, puedes usar ese vestido con un chalequito encima. La enseñanza es, por supuesto, que las niñas de seis años no deben mostrar los hombros porque es... no es modesto. Se dan cuenta la ridiculez a la que llega uno cuando habla de la modestidad, modestia, de iglesia... Y yo, de nuevo, no estoy hablando de la desnudez, estoy hablando de... este exceso, obsesión casi, con la ropa de las mujeres. Y para mí que... si las mujeres van a tener un estantar tan alto de lo que es modesto, los hombres también lo tienen que tener. ¿Por qué no? Pero bueno, hablando de eso, hubo un par de noticias acá en Utah que me parecieron a mí muy graciosas y que hicieron noticias nacionales y mundiales. Mira, este es de La Opinion, el diario La Opinion, que honestamente no sé dónde es. Pero también lo vi en la BBC de Londres, no, del mundo, BBC Mundo, o sea, en español, que sería para todos los países en español. O sea, esto hizo noticias mundial y es una vergüenza para... Y no sé si es de la iglesia, pero es un... Y es que la gente en la iglesia ha escuchado estas ideas en el púlpito, en las clases, ha escuchado tanto que se les ha formado como una especie de callo en la cabeza de que esto es como las cosas son. Uno, que no está en... que no la tengo acá porque mi esposo lo compartió conmigo. Acá en Ogden tenemos la corte, que de hecho fue ayer a la corte porque tuvo problemas con los impuestos. Fuimos a la corte y había un policía transexual. El policía era transexual. Lamentablemente en el programa este que grabé hace cinco años usé una palabra desafortunada para refermínos transexuales que ya no me gusta usar. Así que si escuchan el programa original les pido disculpas. Lo que quise decir fue un policía transexual. Lo cual me pareció fantástico porque esa es la cara del Departamento de Justicia acá en Utah. Un policía que era debe haber medido unos dos metros era grandísimo pero transexual. Y a algunos le parece muy desubicado eso, muy horrible y una perversión total. Pero a mí me parece maravilloso que la gente acepte que todos vivan como quieran. Este policía obviamente era una persona muy profesional hizo su trabajo bien no molestó a nadie entonces ¿por qué no? Pero parece que mientras este policía no estaba en su trabajo había otro entró una reportera a cubrir un juicio para el diario local el Standard Examiner y tenía una camisa sin manga y mostraron la foto ahí en el diario ella tenía el cuello hasta la clavícula o sea que cubría todo pero no tenía manga y el policía el guardia el que estaba en la puerta de la corte le prohibió la entrada porque decía que estaba vestida de una manera muy inapropia el vestido era totalmente profesional pero él no la dejó entrar y así que ella se tuvo que poner una chaqueta en un saco para poder entrar así lo cual es tan desubicado tan triste ver que la gente sea tan ridícula en sus nociones en el siglo XXI que una mujer porque no tiene manga no puede entrar en la corte por supuesto el juez no era responsable por esto sino el guardia que se hizo de repente el guardia de todo lo que es moral en el mundo y esto nos lleva a la otra noticia que hizo noticias mundiales visten con photoshop a alumnas para anuario acá en los Estados Unidos los niños todos los años al final del año reciben un libro que está separado por grado por clases y cada grado tiene la foto de todos los niños ordenados alfáticamente y también tiene fotos de los grupos de la escuela el grupo de banda el grupo de jedres etc y eso se llama un anuario o yearbook y en el anuario de una escuela acá en Utah pasó algo que es muy interesante dice una escuela conservadora de Utah editó fotos de sus estudiantes para cubrir sus hombros escotes y tatuajes hasta ahora photoshop había hecho desaparecer celulitis estrechado caderas y eliminado rugas y eliminado a rugas pero los responsables de un centro de secundaria del ultraconservador estado de Utah en el oeste de los Estados Unidos le ha encontrado un nuevo uso revestir a sus alumnas con el recato que creen que les falta al recibir el anuario escolar de este curso varios estudiantes de Wasatch High School descubrieron para su sorpresa que a sus camisetas de tirantes les habían crecido unas mangas y de sus tatuajes y escotes no quedaba ni rastro yo no escuché nada acerca de los tatuajes lo de los mangas sí pero eso de tatuajes no es nuevo para mí este pudoroso retoque fotográfico no autorizado por las jóvenes ha generado una polémica que ha obligado a la dirección del centro de pedir perdón públicamente y ofrecer el reembolso de los sanuarios a las alumnas descontentas estas disculpas no han aplacado las críticas al centro porque en su comunicado se reafirma en sus estrictas normas de vestimenta y limita el fallo de los encargados del álbum escolar haber cometido algunos errores en la aplicación de las correcciones gráficas esos errores fueron que no a todas las chicas que enseñaban los hombros o lucien tatuajes se les retocó su fotografía parece que lo han hecho al azar comentaban algunas de las jóvenes que han hablado con los medios locales claro entonces primero que nada las niñas no estaban violando el código de vestimenta de la escuela estaban vestidas como es aceptable segundo no todas recibieron mangas algunas parece que algunas se les pasaron por alto a ver las severas normas de la escuela prohíben la camiseta sin manga los tirantes finos las faldas ajustadas los pantalones y vestidos reveladores y los mensajes inapropiados en las prendas el centro defiende que cuando se toman las fotos del anuario en otoño las estudiantes estaban advertidas que no respetan las normas la escuela se reservaba el derecho de editar las imágenes estado conservador el Wasatch High School está situado a unos 64 kilómetros o 40 millas de Salt Lake City capital de Utah el tercer estado más conservador de Estados Unidos por detrás de Wyoming y Mississippi y sede central yo no sé eso me parece eso lo han inventado y sede central de la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días conocido como me imagino muchos estados mucho más conservadores Alabama y Montana así que no no me pueden entregar esto por favor la fe mormona de la cuarta religión de Estados Unidos oh Arizona unos amigos se mudaron de Arizona y dicen ah nos vamos por fin de Utah nos vamos a un estado mucho mejor Arizona Arizona mucho más conservador que Utah la fe mormona la cuarta religión de Estados Unidos con más de 6 millones de fieles cuarta religión de qué tamaño se caracteriza por duras normas de riguros observación está terminando el probio de fumar tomar alcohol y café y vestir en la calle y también en la cama con ropa que no esté diseñada para proteger la tentación y el mal debe estar hablando de los garments Utah es el paradigma de ultraconservadurismo en Estados Unidos una rigidez que se traslada a todos los aspectos de la vida también a los centímetros de carne que cubren más una manga que una tirante o una camiseta de cuello más o menos cerrada pese al conocido extremismo del estado los retoques del recato en el centro de secundario Wasatch High School han sido vistos por los defensores de la igualdad de la mujer y por las propias alumnas como una exageración ninguna de las fotografías originales era precisamente escandalos y no lo era como le digo yo voy a poner la foto ahí en Facebook para que venga pero parece que se están abusando un poco acá al hablar de Utah en realidad no he tenido preguntas en el en el website esta semana pero alguien me mandó un mensaje privado muy enojado conmigo porque soy muy injusto con la iglesia y hablo calumnias y estoy muy enojado con la iglesia y obviamente la he insultado mucho porque saben que soy una bola de furia yo acá con la iglesia por supuesto y me dice que cuando Joel estaba era mucho más justo que yo está enojado conmigo básicamente y me dijo en el último podcast que escuché podcast viejo parece vos decís que la iglesia esconde que José Smith tenía varias esposas eso es mentira dijiste que en la página oficial habían sacado a las demás y es mentira justamente ayer en una clase en la iglesia la maestra menciona que José Smith tuvo varias esposas porque la poligamia era practicada en los inicios de la misma ok no estoy seguro a qué se refiere este comentario honestamente es un poco difícil de entender porque es muy vago pero aparentemente el escritor me está diciendo que la iglesia no ha escondido el hecho de que José tenía esposas plurales o que no esconde la lista de las mismas sin embargo bajo el tema poligami en el sitio l10.org no hay mención de que José haya tenido más de una esposa dice que él tuvo la revelación pero no dice que tuvo más de una esposa por supuesto desde la grabación de este programa de hace 5 años la iglesia publicó los ensayos acerca de la poligamia en Utah publicó dos en uno menciona que José Smith tuvo más de una esposa y que tuvo una que estaba a punto de cumplir los 15 porque no se animan a decir que tenía 14 pero este ensayo no está en la lista de los ensayos de la iglesia y uno solo lo puede encontrar si busca en Google porque cuando busca en el 10.org también está complicado encontrarlo pero cuando yo grabé este programa la iglesia no hacía absolutamente ninguna mención de las esposas de José y bajo José Smith o sea busqué yo busqué me pasé como una hora buscando poligami de José Smith en el 10.org y no encontré de hecho cuando uno busca José Smith en el sitio de la iglesia la iglesia tiene un sitio dedicado entero dedicado al profeta josesmith.net pero tampoco se hace mención de ninguna esposa aparte de Emma y habla de que José y Emma eran muy unidos y se querían mucho pero no habla nada de las otras esposas ahora si el escritor de este mensaje se refiere a FamilySearch que es FamilySearch.org el nuevo sitio de genealogía de la iglesia entonces ese sitio no es muy confiable porque si alguno de ustedes lo ha usado ustedes saben que uno se puede meter y cambiar cosas ahí porque es un wiki una especie de wiki y cualquiera puede hacer cambio por ejemplo hace poco tiempo había como 10 registros para Hitler en FamilySearch.org así que la iglesia tuvo que ir y empezar a borrar había como 15 registros para José Smith la iglesia tuvo que ir y borrar en la página de José Smith le habían puesto como en el árbol genealógico de José Smith le habían puesto como 100 esposas entonces la iglesia tuvo que ir y borrar y ahora si uno va a FamilySearch hay 24 esposas mencionadas mientras que el registro histórico demuestra que José estuvo casado con al menos 34 mujeres así que otra vez ese sitio no demuestra ser un registro confiable y no es un sitio oficial de la iglesia o sea uno puede ir y cambiar como digo uno puede ir y cambiar la iglesia no es la que mantiene ese sitio el sitio oficial es el 10.org y ahí no dice nada finalmente el escritor menciona que la iglesia no oculta los casamientos de Smith porque su maestra en una de las clases en la iglesia mencionó la poligamia de José me parece muy bien que la gente esté comentando estas cosas y que se esté informando a la membresía de la verdadera historia mormona y como dije espero que algún día yo ya no haga falta porque la iglesia va a ser tan honesta con su historia eso sería lo ideal pero hasta que esas cosas no se las enseña a la gente antes de que se bauticen porque uno tiene que aprender esto después cuando ya es demasiado tarde o cuando estén incluidos en los manuales de la escuela dominical en vez de estar enterradas en el sitio de la iglesia o solamente en inglés entonces no podemos decir que la iglesia está siendo honesta con su historia la iglesia esconde las cosas perdón a mi no me gusta hablar calumnia pero si uno va a ser honesto la iglesia no le gusta ser honesta con su propia historia ¿Qué es el sacerdocio? ok en la iglesia mormona el sacerdocio es sumamente importante y según nos dicen es lo que nos diferencia principalmente de otras iglesias es que hoy tenemos revelación y la revelación se recibe por lo menos para la iglesia por medio del sacerdocio uno tiene el sacerdocio como persona y uno puede recibir revelaciones para la familia pero también hay gente que tiene las llaves del sacerdocio y que son los que pueden dar el sacerdocio a los demás el obispo por ejemplo tiene las llaves del sacerdocio para el barrio el presidente de la estaca tiene las llaves del sacerdocio para la estaca el profeta tiene las llaves del sacerdocio para la iglesia ok según el diccionario de historia de religión hablemos del sacerdocio en general no solamente el sacerdocio mormon según el diccionario de historia de religión en Grecia y Roma al separarse con la abolición de la monarquía los poderes políticos y sacerdotales los sacerdotes quedaron como funcionarios del estado en la india caldea egipto etc constituyeron castas hereditarias muy poderosas en el pueblo hebreo pertenecían la tribu de la evi la evitas y el sumo sacerdocio cuando no recae en el monarca era ejercido por un personaje político en el cristianismo el sacerdote está configurado a Cristo por el sacramento del orden y por él participa de la función de enseñar santificar gobernar la eucaristía es el vértice del ministerio sacerdotal y su celebración solo le corresponde al sacerdote esto es lo que dice el diccionario de historia de la religión o sea que con el tiempo ha cambiado lo que significa ser un sacerdote según el diccionario bíblico persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el dios y el hombre y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres sacrificios o sea cuando hablamos de los sacrificios antiguos de la época del templo de salomón cuando se sacrificaban animales en el templo como institución el sacerdote se fundamenta sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre por naturaleza no goza del favor de dios y por tanto necesita ser y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del señor y pueda llevar a cabo la reconciliación en israel así como en otras naciones de la antigüedad los sacerdotes constituían una clase diferente durante la monarquía generalmente el sumo sacerdote se ocupaba un lugar inmediato del monarca tanto en rango como en dignidad e influencia y en ocasiones ejercía el poder detrás del trono y como más o menos en la edad media cuando el papa era el que ya decía los reyes lo que tenían que hacer es un cargo muy político muy influencial el principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados con el fin de expiar o lograr reconciliación por los pecados del mundo con lo que figuradamente volvían a poner los seres humanos bajo el favor divino es decir si una persona normal quería reconciliarse con Dios iba al sacerdoce quien mediaba al sacerdote al sacerdote quien mediaba entre el hombre y Dios y decía Dios acá está la ofrenda de Pepito perdónalo por favor y esa era la situación ¿no? y el sacerdote por supuesto era una persona muy dignificada esa es la palabra una persona muy influencial muy importante no era cualquiera el papel como dice era una casta separada prácticamente era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio también aceptaba la súplica de aquel en cuyo favor se le ofrecía o sea un cabrito y ahí vienen todas las reglas de lo que es un sacrificio aceptable el simbolismo con Jesucristo etc según la sección de temas de LDS.org que es un sacerdote la palabra sacerdote tiene dos significados en primer lugar el sacerdote es el poder y la autoridad de Dios ha existido siempre y continuará existiendo sin fin entonces esta es una definición nueva de la iglesia el poder de Dios básicamente todo eso que hace Dios de la creación del mundo los milagros todo eso eso es el sacerdote según la iglesia mormona por medio del sacerdote Dios creó y gobiernan los cielos y la tierra mediante este poder él exalta a sus hijos obedientes llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre todas las escrituras están ahí en el website si quieren ver en el segundo lugar en la vida terrenal el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios cuando un hombre hace un milagro bautiza hace lo que fuera eso es el sacerdocio porque es literalmente el poder de Dios que se le ha dado al hombre él le da un poquito de ese poder al hombre para que el hombre haga sus cosas las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los que reciban el evangelio nombre del sacerdocio en la prima era de 1835 José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio en la iglesia hay dos sacerdocios a saber el de milquisedec y el arónico que incluye el levítico la razón por la cual el primero se llama sacerdocio de milquisedec es que milquisedec fue un gran sumo sacerdote antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del hijo de Dios más por respeto o reverencia el nombre del ser supremo para evitar las demasiadas frecuentes repeticiones de su nombre la iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de milquisedec o sea el sacerdocio de milquisedec todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio el segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de arón porque se confirió a arón y a su descendencia por todas sus generaciones se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor o sea el sacerdocio de milquisedec y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores doctrina y convenio 107 antiguo testamento hay unas 5 escrituras en el antiguo testamento que escribí que encontré yo que habla del sacerdocio exodo 19 28 29 es aquí el 22 segundo reyes 12 tal vez han más y me las perdí porque no soy un erudito de la biblia esto es lo que encontré haciendo una búsqueda en todos los términos que se me pudieron ocurrir relativos al sacerdocio Aaron y Moisés eran levitas y como sabemos los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años en otra edad no podían hacerlo excepto para ser guardia junto a sus hermanos en el antiguo testamento el sacerdocio parecía tener una función administrativa no parece estar relacionado con el don de profecía por lo que no hay ninguna relación clara entre el sacerdocio y el poder de hacer milagros pero recordemos que los mormones cambiaron la definición y dicen que es el o no digamos cambiamos o sea los mormones dicen que ellos recibieron la plenitud del evangelio y que la biblia estaba corrupta lo cual yo no voy a negar que tal vez sea cierto entonces tal vez no digo que cambiaron sino que restauraron el conocimiento de que el sacerdocio no es simplemente una función una cosa de función administrativa como un trabajo del gobierno sino que es el poder literal de dios pero en la biblia no dice nada acerca de eso los sacerdotes hacían las obras del templo pero solo porque se considera una función eclesiástica burocrática más que nada nuevo testamento que dice el nuevo testamento el nuevo testamento sacerdocio parece tener una organización similar al del antiguo testamento por ejemplo lucas 1 8 9 dice aconteció que ejerciendo ejerciendo sacarias el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor es lo mismo funciona administrativa y hebreos perdón hebreos 7 5 dice ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos porque estos también hayan salido de los lomos de Abraham parece que hay una jerarquía organizada del sacerdocio o al menos diferentes oficios o responsabilidades y la iglesia sud se basa en una escritura que menciona varios de los oficios del sacerdocio aunque no hay ninguna explicación de la responsabilidad de cada oficio si tenemos los nombres por ejemplo Efesios 4 11 dice y al mismo constituye unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros pero si uno busca esos términos independientemente no hay ninguna explicación en la biblia de que se trata ok como se organiza el sacerdocio en la iglesia sud hoy en día porque ellos si organizan la iglesia el sacerdocio de una manera muy muy jerárquica y definida muy específica eso es lo que quería decir la iglesia tiene dos sacerdocios como dijimos el sacerdocio mayor o sacerdocio milquifedec y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico el cual como dijimos se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor o sea el sacerdocio milquifedec según lo que dice el sitio web de la iglesia en la iglesia de hoy los miembros varones dignos reciben el sacerdocio arónico a partir de los 12 años de edad y esto es algo que se queja la mujer porque un niño de 12 años de edad tiene más autoridad en la iglesia que una mujer de edad mayor no importa el cargo que tenga esa mujer el niño de 12 años tiene el sacerdocio por lo tanto tiene el poder literal de Dios para hacer milagros y cosas así reciben muchas oportunidades de participar en las sagradas ordenanzas del sacerdocio y prestar servicio hay cuatro oficios en el sacerdocio arónico obispo que es el más alto el que preside que tiene las llaves presbitro maestro y diácon lo cual para mi que está no concuerdo con el antiguo testamento porque Arón era un levítico es decir tenía el sacerdocio arónico y era un sumo sacerdote pero acá no dice que el sumo sacerdocio era un oficio del sacerdocio arónico lo cual es casi una contradicción como puede ser que Arón era un sumo sacerdocio pero el sacerdocio de Arón no incluye el sumo sacerdocio todos los niños varones de 12 años que son dignos reciben el sacerdocio arónico en el oficio de diácon a los 14 son automáticamente avanzados al oficio de maestros a los 16 al oficio de previtro y a los 18 son ordenados al sacerdocio de Melquisedec y que pasa con los obispos dirán ustedes uno no es llamado ser obispo hasta después que tiene el sacerdocio de Melquisedec a pesar de que es un oficio del sacerdocio arónico la diferencia oh porque uno uno no deja tener el a ver si lo explico bien uno no deja de tener el sacerdocio arónico cuando recibe el sacerdocio de Melquisedec no es como la víbora que uno echa la piel nueva y crece una piel nueva no sería una piel encima de la otra piel algo así la diferencia entre estos oficios no es muy clara básicamente los diáconos pueden repartir la santa cena los maestros la pueden preparar los previtros la pueden bendecir los previtros también pueden bautizar pero no pueden conferir el espíritu santo y la santa cena por supuesto algo muy importante en la iglesia mormona si no son ustedes miembros de la iglesia la santa cena es similar a la eucaristía católica donde a uno se le pasa el pan y el agua antes era vino en la época de José Smith y eso representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo y está eso en la oración representa creo que en la iglesia católica es literalmente la carne y la sangre los oficios del sacerdocio de 1015 son elder o el sacerdocio mayor ok acá pasamos el sacerdocio mayor elder sumo sacerdote patriarca 70 y a ver y apóstol una vez se me enseñó a mí que Dios era un oficio del sacerdocio de Melquisedec o sea sería eso elder sumo sacerdote patriarca 70 apóstol Dios lo cual tiene sentido si uno piensa que el el sacerdocio es el poder de Dios por supuesto Dios sería el oficio más alto del sacerdocio yo llegué a sumo yo fui llamado elder fui llamado sumo y ahí paré y como mencionamos uno de los oficios es el de patriarca y que es un patriarca porque la manera en que la iglesia usa el término patriarca no tiene nada que ver con el término que se usa en la Biblia y ninguna otra iglesia tiene esto un patriarca al menos no en la forma en que la iglesia mormona lo define entonces vamos a hablar que es un patriarca y que responsabilidades tiene cada oficio del sacerdocio tiene sus responsabilidades particulares pero hoy nos vamos a enfocar en el oficio del patriarca que para mí es tal vez el más interesante de todos los otros como dijimos tienen responsabilidades administrativas las llaves para gobernar el sacerdocio pero el patriarca es tan diferente y es tan interesante y tiene una historia tan fascinante que por eso nos vamos a dedicar a esto hoy la palabra patriarca es usada cinco veces en la Biblia al menos de otra vez al menos que yo haya encontrado esto no es ningún estudio científico o académico es simplemente una búsqueda rápida que hice y generalmente tiene el significado de líder de una tribu a ver en primer hechos 2.29 dice varones hermanos se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado entonces David es considerado el patriarca hechos 7.8 y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día a Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas es decir los doce Jacob por supuesto es de Israel entonces los doce patriarcas de Jacob son los padres de las doce tribus de Israel hechos 7.9 los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto otra vez los hijos de Israel los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con eso romanos 9.5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén son los patriarcas ok hebreos 7.9 considera pues cuan grande es este Melquisedec a quien aún Abraham el patriarca dio diosmos del votio pero para la iglesia sud y según revelación moderna un evangelista es lo mismo que un patriarca o sea un patriarca no sería un patriarca sino un patriarca sería un evangelista y esto está en doctrina de convenio 107 ¿qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad de un evangelista entonces? porque parece que estamos buscando mal el término incorrecto busquemos evangelista ¿qué dice la Biblia? no mucho la palabra es mencionada solamente tres veces en la Biblia y una de esas tres menciones es la escritura citada con anterioridad y el mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas la otra referencia está en Hechos 21.8 al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesárea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete posamos con él esta escritura no aclara nada así que tenemos que recurrir a la última escritura para poder tener alguna idea en su segunda carta a Timoteo Pablo dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predique las palabras que insistas a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán las faulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio este es el segundo Timoteo 4 1 al 5 pero según esta escritura un evangelista parece ser un predicador viajante el sitio de la iglesia no tiene la definición de patriarca en su sección de temas del evangelio en español por lo tanto uno no puede aprender nada en el sitio de la iglesia acerca de qué es un patriarca y en la versión en inglés solamente hay un link a bendiciones patriarcales uno busca patriarca en inglés y no hay nada hay link a bendiciones patriarcales lo cual nos permite asumir que la única responsabilidad de un patriarca en la iglesia es dar bendiciones patriarcales los patriarcas en la biblia dan bendiciones a sus hijos y esas son llamadas bendiciones patriarcales Jacob luego llamada a Israel por ejemplo da bendiciones a sus hijos en el capítulo 49 de Génesis no es claro cómo José Smith hizo el salto de que los patriarcas den bendiciones a sus hijos a que den bendiciones a todos los miembros de la iglesia también no es claro cómo por qué son llamados evangelistas si no predican el evangelio ni escriben evangelios no sé qué es una bendición patriarcal se preguntarán si no saben del sitio de la iglesia cada miembro de la iglesia bautizado y digno tiene derecho a y debe recibir una bendición patriarcal la cual proporciona dirección inspirada al Señor las bendiciones patriarcales son una declaración del linaje de una persona en la casa de Israel y contiene consejo personal del Señor a medida que una persona estudia su bendición patriarcal y sigue los consejos que contiene encontrará una guía consuelo y protección o sea es una bendición que le da a uno uno se sienta el patriarcal le pone las manos sobre la cabeza y empieza a hablar da advertencias promesas y es una especie de guía que uno tiene que usar durante su vida para saber lo que Dios quiere de uno y declaración del linaje la bendición patriarcal incluye una declaración del linaje indicando que la persona es de la casa de Israel un descendiente de Abraham y que pertenece a una tribu específica de Jacob muchos santos los últimos días son de la tribu de Efraim yo mismo soy la tribu que recibió la responsabilidad primaria de dirigir la obra de los santos de los últimos días del Señor como cada uno de nosotros tiene muchas líneas de sangre dentro nuestro dos miembros de la misma familia pueden ser declarados como diferentes tribus de Israel no importa si el linaje de una persona en la casa de Israel es a través de linajes de sangre o por adopción miembros de la familia se encuentran como descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas y bendiciones contenidas en el pacto de Abraham ok yo quiero dar un comentario acá un linaje es de donde uno desciende yo soy el linaje de los de mi familia de mi bisabuelo mi tatarabuelo etc entonces digamos que yo soy un González sería muy raro que que un González sea del linaje de una rama que no tiene nada que ver con los González digamos que la rama el árbol genealógico de los González y de los Pérez no tiene nada que ver ¿no? es un ejemplo entonces ¿cómo puede ser que al hijo de un González de repente diga ah ¿sabes qué? vos sos un Pérez no tendría sentido ¿no? ¿me entienden lo que les digo? pero en la iglesia si mi papa es del linaje de Efraim yo puedo ser del linaje de cualquier otro de Levi de Manasés de lo que fuera porque en la iglesia se nos dice que este linaje no es temporal sino espiritual o sea que en el mundo de los espíritus yo era del linaje de Manasés o Levi o lo que fuera lo cual tampoco tiene mucho sentido porque la iglesia no nos enseña que hubieron familias en la preexistencia éramos espíritus inteligencia entonces no entiendo bien a qué se trata esto del linaje yo creo que tiene más que nada lo que yo entendi como miembro es que tiene más que nada a ver con las promesas ok si yo soy este tipo de persona yo soy muy bueno para qué se yo para hacer cosas administrativas y no tanto para las cosas de revelación espiritual entonces tal vez me conviene ser de la tribu de Levi pero si alguien es mucho más espiritual tal vez le conviene y un verdadero líder en la iglesia tal vez le conviene ser de la tribu de Efraín pero de manera práctica cuando uno uno llega cuando uno realmente habla de de la de la linaje en la iglesia todos hacen todo los de Manasseh los de Levi los de Efraín todos hacen el mismo trabajo no es que uno dice como cuando uno aplica en la iglesia yo digo hola quiero llenar una solicitud para ser obispo ok de qué tribu viene usted de la tribu de Manasseh ah no no eso no le corresponde no no tiene nada que ver entonces cuál es la diferencia cuáles son las promesas realmente no tiene no tiene ninguna ningún significado práctico en la iglesia a lo que me refiero es no entiendo cuál es la el punto de ser de un linaje específico si ese linaje y esas promesas que se le dieron a esa persona en la época de Israel no se nos aplican a nosotros eso cuál es el significado del linaje para mí que es esto que alguien hizo una vez y se convirtió en una tradición y ahora están tratando de explicar cómo funciona esto porque es algo que con lo que hemos quedado pero bueno esa es una confusión acerca de la bendición patriarcal que nunca voy a entender me parece continúa el sitio de la iglesia diciendo acerca de las bendiciones patriarcales los que han recibido la bendición patriarcal deben leerla con humildad con oración y con frecuencia contiene revelaciones personales e instrucción de nuestro padre celestial quien conoce nuestras fortalezas debilidades y potencial eterno las bendiciones patriarcales pueden contener promesas admoniciones y advertencias aquellos que siguen los consejos en sus bendiciones patriarcales tendrán menos probabilidad de ir por mar camino o dejarse engañar solo siguiendo el consejo de una bendición patriarcal puede uno recibir las bendiciones contenidas en la misma mientras que una bendición patriarcal contiene consejos y promesas inspiradas uno no debe esperar que todas sus preguntas sean respondidas o que se nos diga en detalle todo lo que va a pasar en nuestra vida si la bendición no menciona un evento importante como una misión de tiempo completo o el matrimonio la persona no debe suponer que él o ella no recibirá esa oportunidad del mismo modo el destinatario de la bendición no se debe asumir que todo lo que menciona en ella se cumplirá en esta vida la bendición patriarcal es eterna y sus promesas se pueden extender hacia la eternidad si uno es digno todas las promesas se cumplirán en el debido tiempo del señor esas promesas y bendiciones que no se realicen en esta vida se cumplirán en la próxima las bendiciones patriarcales son sagradas y personales ellas pueden ser compartidas con los miembros de la familia inmediata pero no deben ser leídas en voz alta en público o ser leída o interpretada por otros ni siquiera el patriarca o el obispo o presidente de rama deben interpretarla los que han recibido la bendición patriarcal deben atesorar sus palabras meditarlas y vivir para ser dignos de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la vida venidera la idea de que las bendiciones patriarcales son demasiado sagradas como para ser compartidas es una idea relativamente nueva esto no es del sitio de la iglesia esto soy yo en los primeros días de la iglesia estas bendiciones eran dadas en reuniones de bendiciones donde todos podían oír y apreciarlas muchas bendiciones son accesibles a los investigadores en diarios personales lo cual sugiere que los escribientes tenían la intención de que otros lo leyeran ok hay algo que se nos dice en la bendición patriarcal casi constantemente y es que uno se va a levantar en la mañana de la primera resurrección y que significa esto esto es algo otra cosa que es casi exclusivamente de los mormones de los sud se me enojan lo que digo mormones una promesa que se encuentra en casi todas las bendiciones patriarcales es la promesa de que el recipiente va a levantarse en la mañana de la primera resurrección según el manual de doctrina del evangelio capítulo 32 dice que se quiere decir con la frase la mañana de la primera resurrección una de las bendiciones pronunciadas sobre aquellos que están sellados en el templo por esta vida y la eternidad es el poder para levantarse en la mañana de la primera resurrección el de Maconky quien todos sabemos se lo puede confiar ciegamente porque solamente habló cosas inspiradas tales como los negros nunca recibieron el sacerdoce y la iglesia católica es la ramera de la tierra explicó que perdón eso es lo que decía Maconky explicó que los que son resucitados con cuerpos celestes cuyo destino es heredar un reino celestial saldrán por la mañana de la primera resurrección sus tumbas se abrirán y serán arrebatados para recibir al señor en su segunda venida ellos son de Cristo las primicias y descenden y descenderán con él para reinar como reyes y sacerdotes durante la heredia del milenio más tarde otra trompeta sonará esta es la tarde de la primera resurrección la tarde no la mañana que tendrá lugar después de que el señor ha dado paso en el milenio aquellos que salen a la luz en este momento lo hacen con los cuerpos terrestres y por lo tanto estarán destinados a heredar una gloria terrestre en la eternidad y tal vez valga la pena aclarar que en la doctrina mormona hay tres reinos de gloria cuando uno se muere va a ir al cielo pero en tres diferentes lugares el más alto es el reino celestial que es donde uno va a vivir con dios y va a tener la oportunidad de convertirse en un dios el reino terrestre que es mucho mejor que esta vida pero uno no puede llegar a convertirse en un dios y el reino celestial que también es mejor que este mundo pero no tan bueno como el terrestre o el celestial entonces los que se levantan en la tarde de la primera resurrección van a ir al reino terrestre entonces básicamente cuando uno se le dice que se va a levantar en la mañana de la primera resurrección significa que uno va a vivir con Cristo por mil años en la tierra durante el milenio elementos comunes de y cambios en las bendiciones patriarcales ah linaje la primera mención del linaje en las bendiciones patriarcales aparece haber sido realizada el 9 de diciembre de 1834 cuando José Smith padre bendijo a su familia entre otras cosas le dijo a su hijo mayor Jairon ahora le pido a mi padre celestial en el nombre de Jesucristo que te bendiga con la misma bendición con que Jacob bendijo a su hijo José porque tú eres su verdadero descendiente y tu posteridad se enumerará con la casa de Efraín en el momento en el momento presente en la iglesia la gran mayoría de los que reciben sus bendiciones son declarados de la casa y familia de Efraín mientras que muchos otros han sido designados como miembros de la casa de Manasés pero hasta el momento hemos descubierto que los que son líderes en Israel no importa de dónde vienen no importa de qué nación han llegado son de Efraín mientras que la sangre de Manasés se encuentra en las tribus y naciones de los indios del norte y Sudamérica en una carta dirigida al octavo patriarca Eldred G. Smith el 20 de febrero de 1961 el escritor señaló que de acuerdo con la oficina de historiador de la iglesia las bendiciones patriarcales se han dado a través de 10 de las 12 tribus de Israel las dos no mencionadas son las tribus de Isaacar y Acer y otros 15 linajes habían sido nombrados en bendiciones entre ellas las de Caín el patriarca en respuesta a otra investigación en 1971 señaló que los nombres de personajes bíblicos que son no tribus de Israel no se deben utilizar en las bendiciones patriarcales si porque se ve que antes cuando daban las bendiciones patriarcales usaban cualquier personaje de la Biblia esos decenientes de que se yo de Jesús esos decenientes de Noé esos decenientes de Pedro hasta que dijeron no 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 nos vamos a limitar a las a las 12 tribus de Israel 10 en realidad el de José Phil Smith creyó que la mayoría de los que habían recibido el evangelio y el sacerdocio en los últimos días eran descendientes de Efraín de los que no lo fueran él agregó ninguna persona que no es de Israel puede convertirse en un miembro de la iglesia sin ser de la casa de Israel por adopción el comentario de Israel no sería tan doloroso de escuchar si no fuera que ya sabemos sus ideas racistas y exclusionistas pareciera que aquí nos está diciendo que hay una tribu verdadera pura y selecta y que aquellos que quieren pertenecer tienen que ser adoptados en ella y es lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de que la iglesia acepta a todos mientras que todos están dispuestos a cambiar y hacer parte de la iglesia después de Smith líderes han tratado de calmar a los miembros de la iglesia diciendo que está bien si son de otras tribus entre ellos el líder Faust dijo no cualquiera puede recibir las bendiciones del evangelio aún si no son de la tribu de Efraín como dijo Smith Elijah Abel hablamos de él la semana pasada porque tal vez el negro más famoso en la historia mormona era un converso negro recibió una bendición patriarcal por el padre del profeta Abel fue referido como un huérfano al igual que otros cuyos padres no eran miembros de la iglesia o habían fallecido ningún lenaje fue declarado después de la muerte de José Smith la política de la iglesia era excluir a los negros de la ordenación del sacerdocio y de los templos sud aunque a algunos de los miembros negros de la iglesia se les dio bendiciones patriarcales las declaraciones del linaje fueron omitidas como una cuestión de política según Gary Smith autor de un artículo muy interesante que pongo acá el link las bendiciones patriarcales en general debían ser dadas por los padres y quienes no tenían padres con el sacerdocio o aquellos que eran huérfanos recibían bendiciones por parte de los patriarcas a diferencia con los negros las personas blancas a pesar de ser huérfanos recibían su linaje o sea si uno era negro no podía recibir el linaje de qué tribu uno pertenecía era inmediatamente considerado un huérfano si uno era blanco recibía el linaje si uno tenía un padre que era miembro de la iglesia y tenía un sacerdocio él era quien daba la bendición patriarcal si uno no tenía un padre en la iglesia que tuvo el sacerdocio la recibía por medio del patriarca hoy en día todo el mundo recibe la bendición por medio del patriarca y no por medio del papa aunque sea un miembro digno de la iglesia pero afirma Gary Smith sin lugar a dudas el tema más interesante que abordó Taylor en el artículo del 1 de junio es la relación entre los padres y patriarcas ordenados a dar bendiciones patriarcales cada padre después de haber recibido su bendición patriarcal es un patriarca de su propia familia y tiene el derecho de conferir bendiciones patriarcales sobre su propia familia las bendiciones son tan legales como las que confiere cualquier patriarca de la iglesia de hecho es un portavoz y un patriarca en bendecir a sus hijos solo puede bendecir como su portavoz a pesar de los cambios mencionados especialmente en referencia a los negros declarar el linaje del recipiente todavía es parte esencial de una bendición patriarcal sin embargo muchos elementos que cambiaron a través de los años la creencia del siglo XIX en un milenio inminente es decir que el milenio iba a llegar en cualquier momento de hecho José Smith dijo que iba a ser en 1890 dos veces lo dijo la creencia del siglo XIX en un milenio inminente que impregnaba a la nueva nación después de la revolución continuó siendo celebrada por los mormones mucho después de que esa inmediatez había sido templada en la sociedad en general es decir todo el mundo pensaba los cristianos de esa época de José Smith pensaba todo el mundo pensaba que Jesucristo ya estaba por venir en cualquier momento cuando la gente ya dejó de pensar en eso la iglesia seguía con esta idea después de que José Smith padre fue llamado como patriarca de la iglesia en diciembre de 1833 sus bendiciones y las de los sucesivos patriarcas del siglo XIX reflejaban en el sentido de que los santos estaban viviendo literalmente en los últimos días en 1837 Wilford Woodruff fue informado por el patriarca José Smith padre yo te bendigo como Melchizedek bendijo a Abraham cuando regresó de la masacre de los diez reyes te quedarás en la carne y serás testigo de la escena final de esta generación tú permanecerás en la tierra para ver a tu salvador bajando de las nubes del cielo eso es una promesa vas a estar en la tierra cuando Jesucristo baje eso es una promesa por lo menos 57 hombres y 4 mujeres recibieron esa misma promesa 57 hombres y 4 mujeres a pesar de que el milenarismo es todavía una parte de la definición del sistema de creencia mórmona este tipo de promesa específica ya no aparece en las bendiciones otras profecías del siglo XIX fueron eliminadas en el más escéptico siglo XX Oliver Huntington recibe la promesa de que tendrás poder con Dios incluso para trasladarte al cielo y predicar a los habitantes de la luna o de los planetas y a Benjamín Clopson José Smith Padre le dijo en 1837 tú estarás de pie en un gran planeta el más cercano al mundo celestial de Colov y predicarás a sus habitantes muchas fueron las predicciones de que los receptores de las bendiciones tendrían poder para mandar a las aguas o causar temblor en la tierra o se les dijo por tu mandamiento las aguas se dividirán y en tu palabra se calmarán los vientos o promesas similares el joven John Smith se le dijo que el manto del Señor caerá sobre ti te permitirá hacer grandes milagros en el nombre del Señor ordenará la braveza del mar y se calmará causar que arroyos prorumpan en lugares secos serás capaz de alimentar a miles de personas en tiempos de hambruna por la oración de fe a varios beneficiarios se les dijo que si lo deseas con todo tu corazón no probarás la muerte pero serás cambiado en un abril encerrar de ojos arrebatado para recibir al Señor eso es una promesa a mi no me hicieron ninguna de esas promesas parece que no era digno a Rhonda Ann Richards junto con su hermano Herbert John se le prometió que iba a vivir hasta que cumpliera 120 años de edad el fin del matrimonio plural no afectó el carácter esencial del orden patriarcal pero si trajo un cambio en el contenido de las bendiciones antes del manifiesto anunciando el fin de la poligamia en 1890 una serie de bendiciones aseguró a los hombres que el Señor les daría muchas esposas por lo general la promesa incluía una numerosa posteridad y la predicción de que el aumento de tus dominios no tendrá fin la bendición de Mercy Harmon de 1877 incluye las palabras vas a ser como Sara de la antigüedad a través de la iluminación de la mente por el Espíritu del Señor le darás a tu esposo otras esposas que bendición como es eso una bendición vas a ayudar a que tu esposo tenga un montón de esposas el presidente José Fielden Smith aconsejó a los patriarcas a que fueran conservadores y cautelosos en sus bendiciones claro se estaban descontrolando con las promesas entonces dijo por favor frenen un poco que no están haciendo quedar mal a menos que fueran especialmente inspirados a lo contrario hoy en día hay más enfoque en vivir una vida virtuosa obedecer los mandamientos apoyar los programas de la iglesia asistir a las reuniones celebrar la vida doméstica y la obediencia a la ley de la tierra es decir cosas mucho más mundanas y simples fáciles de que se cumplan ok algunos de los cambios entonces en la iglesia o algunas cosas que se solían prometer que ya no que ojalá se prometan está muy buena esta promesa realmente ok temas permanecer hasta la segunda venida de 1833 a 1899 se prometió esto 57 veces por lo menos desde 1900 hasta 1979 se prometió 4 veces de 57 a 4 ver los últimos días del 33 al 99 se prometieron 51 veces de 1900 al 79 se prometieron 2 ordenar a los elementos es decir decirle al agua que se tranquilice que brote agua de la tierra ordenar a los elementos del 33 al 99 39 veces de 1900 al 79 una vez hacer milagros del 33 al 99 30 veces de 1979 0 tener el don de sanación de 1833 al 99 se prometió 60 veces de de 1900 al 79 9 veces ser uno de los cuernos de José no tengo ni idea que significa de 1833 al 99 29 veces de 1900 al 79 una vez profetizar de los 33 al 99 18 veces de 1900 al 79 dos veces tener visiones este permaneció parece bastante bien de 1833 al 99 25 veces de 1900 al 79 20 veces se prometió no probar la muerte y estos últimos 3 de 1900 a 1979 no se prometieron ni una sola vez pero en 1833 al 99 no probar la muerte se prometió 6 veces levantar a los muertos 8 veces y vengar a los profetas 12 veces cambios en las políticas en los primeros días de la iglesia cuando había una mayor familiaridad dentro de las comunidades mormonas cualquiera podía pedir una bendición patriarcal todas las veces que sintieran la necesidad de guía o consolación muchos santos recibieron múltiples bendiciones Evergrande por ejemplo recibió 6 bendiciones patriarcales antes de convertirse en el séptimo presidente de la iglesia en 1918 el procedimiento para la obtención de bendiciones ha cambiado durante los primeros días los miembros podían pedir una durante una reunión de bendiciones como mencionamos pero comenzando con Hiram G. Smith no el hermano del profeta la introducción a los patriarcas locales era que bendijeran a los miembros dignos de su situación a partir de 1930 las adolescentes con el fin de obtener su meta de golden cleaner algo así como cosechadora de oro que era una meta de esa época en la asociación de mejoramiento mutuo de las mujeres jóvenes estaban obligadas a obtener su bendición patriarcal el 29 de noviembre de 1944 un mensaje fue transmitido a través de la mesa general de las mujeres jóvenes a las estacas y los barrios que esto ya no era un requisito aunque se debía alentar a las niñas a que pidieran una bendición al parecer un patriarca de las estacas se había quejado cuando un grupo de 18 niñas había tratado de hacer una cita para recibir su bendición patriarcal hoy en día la obtención de una bendición patriarcal sigue un estricto procedimiento casi un rito de paso una rutinización de lo que antes fue una respuesta espontánea y carismática a impresiones del espíritu es decir uno puede recibir una bendición patriarcal cuando quisiera iba simplemente y decía hey dame la bendición patriarcal es mi quinta vez y uno se la daba ahora no la iglesia estableció guías de quien puede recibir una bendición quien se la puede conferir y la documentación necesaria que debe ser completada las condiciones descritas son uno una persona debe ser un miembro bautizado de la iglesia dos el obispo o presidente de rama tiene la responsabilidad de determinar si el miembro está preparado para recibir una bendición patriarcal si son lo suficientemente maduros en el entendimiento del evangelio y si son dignos entonces uno básicamente tiene que pasar una entrevista con el obispo ser miembro fiel activo digno etc y el único que puede dar la bendición básicamente es el patriarca de la estaca cada estaca tiene su patriarca y la estaca sería un grupo de barrios y el barrio sería un grupo de miembros en una área determinada ha habido otros cambios a nivel administrativo por ejemplo en los días de José Smith padre se decretó que ya que un obrero es digno de su salario el patriarca debía recibir un pago por sus servicios se combina en que debía recibir 10 dólares cada semana además de los gastos mucha plata en esa época está bien el pago de los servicios continuó con los ajustes a través de los patriarcas subsiguientes hay referencias a compensaciones directas por bendiciones recibidas el diario del tío John Smith registra el 22 de mayo de 1846 por primera vez desde que salimos de Nabú bendije a tres personas y recibí un dólar cuatro días más tarde señaló di cuatro bendiciones y una gratis después de finales del siglo XIX los patriarcas presidentes recibieron un subsidio de subsistencia de fondos de la iglesia pero los patriarcas locales continuaron apoyándose a sí mismos por medio de sus ocupaciones seculares como lo hacen hoy y esto es algo que mucha gente critica de que dice que la iglesia supuestamente no paga a sus líderes pero que los profetas y apóstoles y setenta y lo que fuera presidentes de misión reciben dinero de la iglesia y honestamente yo creo que todos los que trabajan en la iglesia deberían recibir pago yo fui consejero yo fui secretario del obispo por años maestro y eso lleva mucho tiempo yo pasaba horas los domingos solo me los pasaba como cuatro o cinco horas extra en la iglesia además del tiempo que usaba en la semana llamando a la gente para entrevistas visitando reuniones es mucho tiempo tiempo que yo podría haber pasado con mi familia entonces para mí es más que justo que los líderes en la iglesia reciben su pago y para los que se quejan de que los líderes reciben dinero a mí me parece excelente para mí todos deberían recibir especialmente los obispos que se la pasan en la iglesia como 20 horas extra en la semana considerando que la mayoría de los obispos son jóvenes y tienen niños chicos en la casa niños de edad joven que deberían pasar ese tiempo con su padre en vez de él estar pasándose en la iglesia trabajando gratis esa es mi queja y yo personalmente digo los líderes en la iglesia deberían ser pagados yo no veo por qué no y tal vez si fueran pagados podrían recibir más entrenamiento podrían hacer un trabajo mucho mejor de lo que hacen en este momento a mí me parece que el tiempo de todo el mundo es valioso y todos deberían sentir que su tiempo es valioso y apreciado y por lo tanto que se debe recompensar y Gary Smith continuó diciendo no había ninguna razón por la que los padres dignos no consentirían en la bendición de sus hijos por un patriarca ordenado sobre todo por un patriarca presidente y que llevara la mística del apellido Smith de los fundadores no se sabe cuándo la exigencia de consentimiento de los padres se extinguió pero hoy ha sido reemplazada por la recomendación oficial de la iglesia para todos los miembros y el papel del padre como un dador de bendiciones patriarcales desapareció hace muchos años recientemente la iglesia dio cautelosamente permiso a los padres del sacerdocio para que una vez más dieran bendiciones patriarcales a sus hijos estas bendiciones no pueden ser conservadas en los archivos de la iglesia pero por lo demás parecen ser indistinguibles de bendiciones otorgadas por los patriarcas ordenados y honestamente a veces yo veo bendiciones de los bebés o cuando se les confiere el espíritu después del bautismo parecen bendiciones patriarcales duran como media hora todas las promesas que se le dan hasta que uno se case vaya a la misión la carrera que va a seguir esas bendiciones deberían ser breves pero algunos se ok es interesante notar que justo antes de su muerte José Smith padre el primer patriarca de la iglesia le dio el patriarcado a su hijo Jairon José hijo confirmó este llamamiento y después que Jairon fue asesinado hubo gran confusión acerca de quién debería ser el próximo patriarca ya que José no dejó ninguna instrucción al respecto por escrito el único hermano de José que quedaba era William quien se llevaba muy mal con Brigham y quien era muy inestable y violento de hecho William había peleado con José varias veces y le había ganado porque muchos lo veían como un carácter siniestro pero después de muchos debates William fue llamado como patriarca el título exacto era también un tema de discusión él mismo se llamaba patriarca de la iglesia es decir era el que recibía revelación para todos en la iglesia incluyendo el profeta pero William Young prefería usar el título patriarca en la iglesia la diferencia es que uno simplemente preside sobre los otros patriarcas el patriarca en la iglesia es presidente solo de los patriarcas mientras que el patriarca de la iglesia tiene un cargo de autoridad y revelación más importante y absoluto casi a la par con la primera presidencia eventualmente William fue excomulgado y se unió a la iglesia reorganizada gracias por escuchar esta edición de pesquisas mormonas no se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org también tenemos un grupo de facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario pregunta o hate mail puede enviarlo a manuel arroba pesquisasmormonas.com y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo le agradeceríamos si nos envía uno o dos dólares por medio de patreon en patreon.com barra pesquisasmormonas o en paypal.me barra pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana la música del comienzo del podcast es la canción de la primaria historias del libro de mormón por clive romney la canción previa a esta es lo ahora el profeta del ex de acevedo y esta es la versión de la banda roosters de la canción de la primaria palomitas de maíz ¿por qué ayudar a pesquisasmormonas? ¿para qué mi papá pueda parar? los websites del podcast y de los videos gracias pesquisasmormonas pesquisasmormonas pesquisasmormonas